¡Suscríbete al canal! ¡Spiderman! ¡Ahora me ves! ¡Ahora no me ves! ¡No te puedes ir aún! ¡Hay que esperar a que llegue tu vehículo! ¡El que te va a llevar a la cárcel! ¿Crees que vas a detenerme? ¡Te vas a llevar una sorpresa! ¡Ah, granda! ¡Líneas eléctricas subterráneas! ¡Gracias! ¡No dejaré que esa bujía se salga con la suya fácilmente! ¡Podía haberme ocupado de electro si tú no te hubieses metido de por medio! ¡Te metiste tú! ¡Y ahora eso ya no importa! ¡Ha conseguido escapar! ¿Por qué hemos ido cada uno por su cuenta? ¡Cuando estoy con los Vengadores, todo lo hacemos en equipo! ¡Las líneas eléctricas llevan a esa planta! ¡No sabía! ¡Se está recargando! ¡Eso me da una idea! Miss Marvel, vamos a necesitar ese trabajo en equipo del que me hablabas. ¡Electro! ¡Hola! ¡No te había visto! ¡Tienes cara de enfadado! ¡Uy, enfadado! ¡Estás intentando darme porque no aciertas ni una! ¡No podréis conmigo porque puedo convertirme en electricidad pura! ¡Tu electricidad es como una batería! ¡Las baterías pueden recargarse o agotarse! ¿Preparada, Miss Marvel? ¡Gracias por la organización, Speeder Electro! ¡Vamos a desconectarte! ¡Esperad! ¡No! ¡Mi energía! ¿Te has quedado sin batería? ¡Vaya, qué rabia me da cuando pasa eso! ¡Menos cuando te pasa a ti! ¡Aquí anda! ¡Oh, oh! ¡Patata caliente! ¡Sí! Y ya está. El dinero robado volvió al banco. Electro fue a la cárcel y Miss Marvel y yo solucionamos el problema. ¡Hemos acabado! ¡Buen trabajo, equipo! Y ahora, ¿quién se apunta a jugar al fútbol?